Y bueno, una alegría enorme porque veo la respuesta de la gente y presentar a estos grandes amigos, estos artistas realmente que merecen realmente también estar en un teatro como lo es Carlos Figueroa, bueno, Daniel Facha Lezica ya sabemos que es un gran artista con una gran trayectoria y muy conocido aquí en Marcos Paz. Yo te agradezco a vos como siempre la gentileza realmente por esta nota y todo lo que nos brindaste en esto que es todo lo que sea realmente la publicidad para poder realizar este evento y agradecer como te dije varias veces a la municipalidad de Marcos Paz, a la gente de Cultura y a toda la gente que realmente apoya esta música. Realmente es muy lindo esto, ¿no? Porque es interesante tener el apoyo de la gente y Carlos, Marcos Paz, ¿la primera vez? No, ya es Marcos Paz la segunda, sí, después mucho acá por la zona, Mariana Costa, el otro lugar, Andrés Ferrari, todo por ahí. Sí, la zona la conozco. Marcos Paz en este teatro es la segunda oportunidad. Bueno, ¿y cómo nace esto del tributo a Leonardo Fabio? Mira, yo soy cantor de tangos, canté años tangos. Y un día, con lo poquito por ahí que ganaba los comienzos de cantando tangos, grabé un disco de Fabio por admiración. Es un tipo del cual amo, todo amo, todo. De sus ideales a su personalidad, a su proceder que coincide exactamente con lo que dice, todo, la ética, todo. Y grabé un disco y me gustó, es decir, sentí que sonaba parecido. No, igual, yo no soy un imitador, yo no me pongo pañuelos en la cabeza, ves que tengo barba. En lo vocal, básicamente en lo vocal. Y darme el gusto de canciones que por ahí la gente no quede en el olvido y reflotar de alguna forma a un Fabio que está siempre vigente, porque la gente se engancha en los temas conocidos. Pasaron 40 años o más, o quizás simplemente, y la gente lo canta conmigo. Ahora lo vas a ver. Espero no me falle, pues. No, no, es que es así. Leonardo Fabio está metido en el corazón de todos. Y de todas las generaciones. Porque quién no lo ha escuchado, ¿no? Realmente. Exacto, por ahí los muy, muy chiquitos. Pero la gente que tiene ya cierta edad, todos. Él dice siempre, yo sé que estoy en el inconsciente colectivo. Y es cierto, está en un rincón de cada persona. Vos decís, hoy corté una... Y ya saben qué sigue. Es automático. Y bueno, eso lo logran los grandes. Son muy pocos, contó de una mano los que tantos años después todavía se pueda recrear. Pero bueno, básicamente surgió así, surgió de la admiración de que paré el timbre de vos me ayuda y nada más. Y la gente les gusta y hace años que vengo haciéndolo y nada más. Bueno, y un amigo ha tenido la diferencia de contratarlo, de presentarlo en distintos lugares. Sí, no, no, con Sergio. Sergio me conocía allá por... No, o sea, hace unos años en un teatro en Caseros, que fue invitado, no por mí, yo no lo conocía. Y me vio cantando, de ahí en más un día me llamó, y de ahí en más no paramos, estamos siempre dando vueltas. Así que bueno, bien, me reparto entre Fabio, entre tango, cuando voy a cantar Avenida Corrientes, tengo algunos boliches y canto por ahí. Pero lo de Fabio es otra cosa, pega de otra forma, apela al recuerdo, apela al sentimiento. Y en general son melodías que te recuerdan en una parte de tu vida. Te guste o no, te la recuerdas. Bueno, muchas gracias, buena suerte, que realmente se viva un espectáculo extraordinario, lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Y no quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Y proclamando, me traerás tu nombre, como en alguien esperando. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias!